¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya! ¡Te adoramos, Jesús! ¡Te adoramos, Jesús! ¡Te adoramos, Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria, 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 gloria! ¡Oh, mi alma tiene Cristo, Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, gloria al Cristo! ¡De la gloria! ¡Tu alma tiene Cristo! ¡Maravilloso, mi alma te adoramos! Aquí estamos, la iglesia pentecostal, Emanuel León de Judá, aleluya. Sus pastores, Rosa, Peri, Marc, Anthony, aleluya. En nuestra primera cena como iglesia, lo que Jesús habló, aleluya. Que nos sentáramos a la misa, aleluya. Hoy que partiéramos el pan y bebiéramos de la copa del jugo de la vida, aleluya. Oh, mi alma te bendice, Jesús. Y aquí estamos dándole gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. El poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Precioso de Israel. Yo quiero ser tu ofrenda. Vivir en esa identidad. Amarte en verdad. Y no. Y no. Y no. Y no. No te amo, mi Jesús. Gracias, Jehová, por tu regreso. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Pedro, porque resucitaste. Gracias, mi Dios. Hermanos, si a mí me dan la oportunidad de agarrar el cuerpo de Cristo en mis manos, yo no lo voy a dejar encima de la mesa. Lo agarro con fuerza y no lo suelto. Agarremos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Y mi forma de pensar, aleluya.